Te dedico a estas palabras de gratitud y bendición. Hoy la sociedad celebra el Día de la Madre. Es la oportunidad para decirle a Dios una vez más que te llene de la gracia y bendición. La bendición de tus hijos. Muchas veces esa bendición te ha dado dolor de cabeza, te ha hecho generar malestar. Pero la gracia de seguirlo acompañando, de seguir acompañando esa bendición que son tus hijos o tu hijo o hija, es la gran responsabilidad ante Dios. Que puedas recoger tarde o temprano los frutos que tú misma has sembrado en tus hijos. Que cada día tu vida se llene de rosas, del perfume del amor transmitido a través de tus hijos. Permitámosle a los hijos que se encuentren con el amor, que experimenten el amor en el seno de una madre de una familia. Así tendremos menos delincuencia, menos violencia. Feliz Día Mamá, que te conviertas en la sabia de amor que sostenga el corazón y la vida espiritual y emocional de tus hijos. Feliz Día de la Madre. Feliz Día de la Madre. Gracias.